Grandes artistas latinoamericanos, colección FEMSA, es una exposición que reúne obras de artistas consagrados y emergentes para reflexionar acerca de la historia e identidad de América Latina. En esta muestra vemos el paisaje imaginado con los primeros acercamientos al paisaje latinoamericano a través de una mirada influida por la academia y las vanguardias europeas, hasta el surgimiento del paisaje urbano marcado por la industrialización que expone la problemática social. En la sección La palabra y la máquina observaremos cómo durante el siglo XX los artistas absorben las corrientes modernas europeas y estadounidenses y las trasladan a su contexto. La necesidad del artista por retratarse a sí mismo es una constante dentro de la historia del arte y Latinoamérica no es la excepción. Conoceremos cómo se representa y cómo se percibe el artista dentro de su obra en la imagen del artista. América mira al otro nos mostrará cómo a partir del siglo XX América Latina busca mirar hacia adentro sin una perspectiva eurocéntrica. La reflexión en torno al objeto artístico, sistema y mercado llevaron al arte por un proceso de desmaterialización donde el cuerpo pasó de ser una herramienta a ser la materia prima o el lienzo, como veremos en El Cuerpo Habitado. Finalmente, en Humor y Violencia, nos enfrentaremos a nuestra historia a través del humor, a veces negro, y veremos al sarcasmo como una forma de hablar de lo que nadie se atreve a decir. Esperamos que disfrutes de este viaje que FEMSA y Cruz Verde traen para ti a través de la colección FEMSA, que cumple 40 años de promover y difundir el arte moderno y contemporáneo latinoamericano. Gracias. 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 Gracias.